Hola, bienvenidos a Social... a SocialArte. Hola gente linda, bienvenidos a mi canal, yo soy María Betania y en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer fotografía de producto con tu teléfono móvil para tus redes sociales, así que por favor no se separen. Sé que debido a la situación que nos está afectando a todos hay muchas personas que están empezando con un emprendimiento online y es muy común ver que vendan sus productos a través de redes sociales como Facebook e Instagram. Pero lo que he notado es que no toma mucho en cuenta el tema de la fotografía y lo que no saben es que este es un factor importante en el éxito de la venta porque tu producto puede tener una calidad increíble, puede ser muy bueno pero si las fotografías que usas como referencia son malas, tu producto se va a ver así, lo quieras o no. Entonces yo quería hacer este video sin muchas pretensiones técnicas para que cualquier persona que sepa o no de fotografía logre tener una buena foto de producto. Pero sí quiero aclararles que en efecto yo lo que voy a usar es material fotográfico porque profesionalmente me dedico a eso pero no significa que ustedes tengan que salir a comprar los mismos productos porque si no, no van a tener resultados buenos. Para nada, yo les voy a dar las recomendaciones que ustedes necesitan para que puedan sustituirlos por objetos que tengan en casa o sencillamente puedan comprarlos en alguna papelería cercana. Dicho todo esto, vamos con esa lista de materiales. Lo primero en la lista que necesitamos es un fondo. Yo voy a estar utilizando estos de aquí que son impresos en papel fotográfico son de la gente de Black Velvet Styling. Esto no es una promoción pagada ni nada por el estilo, ya yo los tenía. Pero si ustedes están pendientes de comprar material fotográfico de este tipo les recomiendo bastante esta marca. Ellos se especializan en fondos para comida... Para fotografía de... Ellos se especializan en fondos para comida... ¿Para comida qué? Ellos se especializan en fondos para fotografía de comida o fotografía de producto. Hacen envíos a prácticamente todo el mundo y además tienen muy buenos precios. Y generalmente tienen promociones como que si compras dos te llevas uno gratis o te lo dan a mitad de precio. Así que si les interesa les voy a dejar la página por allí para que vean todos los productos que tienen. Con cartulina de construcción también puedes tener muy buen fondo. Puedes irte por lo básico que es blanco o negro o sencillamente darle un toque más creativo comprando cartulina de color. También pueden ser telas, cartones y cosas por el estilo. Lo primordial aquí es que sea totalmente mate y no brillante porque lo que queremos es que absorba la luz y no que la rebote. Luego necesitamos cinta. Esta en mi casa se le conoce como tirro. No sé cómo la llaman ustedes, pero es como hecha de papel. Y esto lo que te va a asegurar es que cada vez que te toque pegar el fondo no se va a dañar una vez que lo retires. Como puede que pase con las cintas plásticas convencionales. Y luego necesitamos un trípode y un adaptador para tu teléfono. Esto nos va a ayudar mucho en que si tú necesitas tomarles muchas fotos a varios productos vas a mantener una uniformidad en el encuadre. Si no lo tienes fácilmente lo puedes hacer con cartón o con cualquier otro material que sea sólido y te brinde estabilidad. Si no y a ti lo que te gusta es el dinamismo y todo eso, hacer encuadres diferentes a cada rato bueno, te queda que lo hagas con teléfono en mano pero siempre cuidando que tengas una postura estable para evitar que la foto quede movida. Ahora, lo que necesitamos es una fuente de luz. Yo voy a usar la luz natural como ustedes están viendo acá. Es una luz con la que todos podemos trabajar pero si ustedes no pueden tomar las fotos durante el día y quieren buscar algún tipo de luz, yo les recomiendo que sea LED o blanco. Porque si usamos lámparas de mesa o bombillos que tenemos en la casa ellos tienden a tener una temperatura del color muy cálida. En términos generales esto es como la luz amarilla y eventualmente va a terminar afectando en el look final del producto porque se va a contaminar con esa tonalidad. Si ustedes no pueden por cualquier cosa del destino no se preocupen que yo les voy a enseñar al final cómo acomodar estas temperaturas del color en edición. También vamos a necesitar modificadores para esa luz porque si se fijan ahora son más o menos las 2 de la tarde y es una luz bastante dura. Les voy a explicar cuáles van a ser los que yo voy a usar cómo pueden hacerlos ustedes en su casa y ya luego les voy a dar ejemplos mucho más visuales de cómo funciona cada tipo de luz y cómo podemos trabajar con ella. Los modificadores que yo voy a usar cuáles son estos filtros difusores de Roscoe es un paquete que viene como unos 30 modificadores todos hechos en papel pero en papel de calidad fotográfica así que cada resultado va a ser distinto. Ustedes pueden hacer lo mismo con una tela blanca muy clarita también con papel de encerado papel de cero, papel de encerado, no sé cómo se le dice pero lo utilizamos mucho en el tema de repostería un papel bond y lo importante es que sea blanco porque si lo escogemos de colores al final ese color va a llegar al producto. Y lo siguiente es un robotador de luz ¿Qué es un robotador de luz? Básicamente es eso algo que nos va a servir para rebotar la luz ¡Dah! Pero eso nos va a ayudar en que a que si tenemos una sola fuente de luz como en este caso habrán zonas que queden con unas sombras muy duras y lo que nosotros vamos a necesitar es rellenar esas zonas con un poco de luz y nos vamos a ayudar del robotador para que eso suceda les voy a mostrar un poquito como es esta es una lámina que compramos en Amazon es como una especie de cartón plegado y por esta parte tiene negro que lo que va a servir es para abandonar la luz y evitar el paso de la luz de ambiente o sencillamente crear sombras y en esta parte por aquí que es blanca que también sirve de robotador fíjense en mi cara ahorita tengo la luz que viene de atrás y si abro la parte blanca ya no tengo casi sombras en el cuello y luego tenemos una lámina de papel que es como plateado que va a ser inclusive más intenso ese rebote de luz fíjense ustedes también pueden hacer eso en su casa con papel así que no se preocupen si no tienen exactamente todos esos productos claramente lo pueden conseguir sustituir con cosas que tengan en su casa ya cuando tenemos todo el material listo lo que vamos a hacer es armar el set y empezar a tomar esas fotos en un universo paralelo donde la cinta que tengo realmente pega la usaría para mantener el fondo fijo al fondo y a la base pero como sencillamente no quiere funcionar hoy entonces yo voy a usar unas pincitas que tengo en la casa yo les quiero explicar algo en temas de luz no hay una luz buena o una luz mala lo que tenemos son dos calidades diferentes que puede ser dura o suave la luz que ustedes necesitan o la luz que ustedes vayan a usar va a depender íntegramente de los resultados estéticos que quieran ustedes para su marca y para su producto que es lo que vemos nosotros en cada tipo de luz por ejemplo en la luz dura es muy característico que las sombras sean muy marcadas y las texturas se realcen en la luz suave es todo lo contrario es una luz mucho más homogénea mucho más envolvente y las sombras tienden a difuminarse más ahora si ustedes se fijan con lo que yo estoy trabajando ahorita es una luz bastante dura y una manera sencilla de transformarla en luz suave es haciendo uso de los modificadores que les comenté anteriormente si se fijan aquí voy a levantar mi difusor y lo que voy a hacer básicamente es interponerlo entre la fuente de luz y el objeto principal fíjense así se ve la imagen con luz dura fíjense que las sombras están mucho más marcadas las texturas también y fíjense cómo cambia cuando uso el modificador esto le va a restar pasos de luz también y ahí es donde entra el uso nuestro rebotador que básicamente lo que va a hacer es ayudarnos a llevar luz a esas zonas donde no está recibiendo tanto gracias al modificador fíjense cómo cambia solo con el difusor ahora con el iluminador ahora bien con la parte de los ángulos eso también va a depender de la imagen que ustedes quieran y también del producto que estén tomando es muy común ver en repostería que siempre se toman desde arriba si son botellas si son cosas más alargadas tratamos de tomarlo de abajo para darle fuerza mucho más ímpetu y lo ideal aquí es que ustedes vayan probando cuál es el ángulo con el que más se identifiquen para su producto y listo pero cada uno va a tener una percepción diferente ya cuando tenemos nuestras fotos listas vamos a pasar ahora a la edición sinceramente no me voy a poner a hacer una edición muy complicada porque si la foto sale lo mejor posible desde el teléfono ya luego lo que le agrego son ajustes muy básicos como contraste o acomodar un poco las altas luces quizás un toque de saturación quizás un toque de saturación todo de forma muy moderada para que no se vea exagerado la aplicación que yo voy a usar es Snapseed y como les acabo de comentar las opciones de la app que voy a usar son tan básicas que ustedes la van a poder encontrar en cualquier otro editor entonces ¿qué es lo primero que voy a hacer? sencillo voy a seleccionar la foto que necesito o la que creo yo que está correcta la abro en la aplicación lo primero que voy a hacer es recortarla o encuadrarla por si quiero ajustarla a algún tamaño que hay en las redes sociales me parece que está bien ahí voy al apartado de perfección a la imagen puedo ajustarla un poquito a las zonas brillantes también puedo jugar con una herramienta bastante indispensable que es el tema de las curvas y para no perder demasiado tiempo me puedo ir a los ajustes predeterminados que tiene la app a ver cuál se adapta más a lo que yo quiero esto me parece que queda súper cool esto me parece que queda muy bien le doy listo quizás me mande un poquito la calidez una vez haya finalizado la edición lo que hago es darle listo y ella inmediatamente me lo va a guardar en una carpeta que va a crear la aplicación dentro del teléfono ahora vamos a pasar con la otra para modificar el balance de blancos específicamente cuando ya la tengo abierta en la app antes de recortar o agregar algún otro ajuste lo primero que voy a hacer es acomodarlo me voy a herramientas al apartado de balance de blancos y si ustedes se fijan ella viene por defecto en el valor cero si nosotros deslizamos hacia la derecha ella lo que va a agregar son temperaturas más cálidas fíjense y si lo deslizamos y si lo deslizamos hacia la izquierda lo que va a hacer es agregar las temperaturas frías entonces lo que vamos a hacer para corregir ese amarillo es llevarlo hacia los tonos fríos para que compense lo vamos a llevar hacia la izquierda pero sin llegar al 100% porque vamos a tener otra foto con un balance de blancos incorrecto en este caso lo llevamos hasta donde consideremos que está bien aquí podría ser le doy listo y ya luego le hago los otros ajustes que le hice al anterior un tip importante que les puedo compartir es si su teléfono no les da un detalle muy marcado lo podemos agregar igualmente en la app con mucha moderación para que no se vea exagerado y ya ese es todo el proceso de edición bueno amigas y amigos de mi corazón este fue todo el video de hoy realmente intenté hacerlo lo más sencillo posible para que entiendan algunos conceptos sobre los que depende que una foto esté correcta o no recuerden también que una parte primordial del éxito de una fotografía de producto es la imagen del producto que nosotros estamos fotografiando si por ejemplo estás fotografiando postres trata de escoger uno que lo decores con mucho más mimo mucho más cuidado para que sea tan atractivo visualmente que ya luego lo que necesitas es hacerle la foto correcta para que quede precioso también recomendarles que antes de empezar a hacer las fotografías traten de definir cuál es la estética que ustedes quieren para su marca y luego hacer toda la producción en torno a eso para que la luz que usen sea la idónea el fondo y todos esos detallitos técnicos si les gustó este vídeo si tienen algún tip que me quieran agregar o sencillamente dejar un comentario ustedes saben que los pueden hacer ahí abajo que yo con mucho gusto los leo y los respondo todos también si intentan estos tips en su casa y les funciona y quieren compartirme los resultados lo pueden hacer a través de mi Instagram y nuevamente agradecerles por quedarse hasta el final por apoyarme en una semana más y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!